Hola a todos, aquí estamos en una edición más de Hecho en México. Terminó ya la gira europea de México, terminó la gira del tricolor por Europa y los europeos, los jugadores mexicanos que militan en Europa, que juegan por allá, volvieron a su realidad, volvieron a tener sensaciones ya con sus clubes. Sabemos que viven realidades muy distintas, la de Raúl Jiménez siendo figura indiscutible del Wolverhampton acaba de renovar con el club de la Premier y la idea por ahora es seguir marcando goles y siendo estelar en los Wolves. Tecatito que no encontró salida, ya vamos a hablar de por qué no llegó a la Sevilla. Ojo con esto porque el Manchester City está involucrado en que no haya podido llegar Tecatito al equipo de Jhonel Lopetegui, pero que también es figura, viene de ser el mejor jugador del Porto la temporada pasada, en fin, es un jugador consolidado ya en el fútbol portugués y un titular recurrente. Vayamos a España y ¿qué pasa? Guardado que todos sabemos, segundo capitán del Betis, ya recuperado de su lesión, se vio bien físicamente en los dos partidos que jugó con Selección, tanto contra Holanda como contra Argelia. Al final, por cierto, contra Argelia mandó un mensaje porque fue a saludar Eli Lainez a Mandy, otro jugador del Betis con el que ya se reincorporaron en los entrenamientos. Un mensaje bonito de amistad. Pero bueno, volviendo al tema guardado, sabemos que tendrá minutos, seguramente será titular en muchos partidos, en otros ingresará de cambio, pero es un jugador muy importante en el esquema del Betis y en el esquema de Pellegrini. Caso contrario a lo de Diego Lainez, que hasta ahora ha contado muy poco para el ingeniero. A pesar de que Pellegrini ha hablado de que es un jugador que le gusta, que es atrevido, que tiene ese descaro al frente, también ha hablado de procesos y de lo que le ha faltado a Diego Lainez. Veremos si este gol contra Argelia le hace sumar crédito, si Pellegrini lo toma más en cuenta y si le logra rascar más minutos Lainez al Betis. Va a ser complicado porque es una temporada en la que el Betis no juega competición europea, únicamente tiene la Liga y la Copa del Rey. Y ahora la Copa del Rey a partido único y eliminación directa, en cualquier momento te vas y se acabó esa oportunidad. El objetivo del Betis está trazado en la Liga y en llegar a puestos europeos. Pues creo que Lainez tendrá que ver si es capaz de pelear por minutos, si realmente convence a Pellegrini y si no, esperar el mercado invernal que está a la vuelta de la esquina y buscar ahora sí una sesión, una salida a un equipo en donde pueda tener más minutos. No irse de España, ya lo decíamos, es importante lo del pasaporte y mantenerse en el fútbol español en la Liga, pero sí buscar un equipo que le dé por lo menos más minutos. Tiene 20 años y es momento de empezar a jugar más. Yo no creo que Lainez se fue antes de tiempo, yo no creo que Lainez necesitaba irse más formado como muchos alegan en México, pero sí creo que hoy necesita empezar a jugar más y tratar de ser protagonista en algún equipo. Si no es en el Betis, buscar uno de menor jerarquía. Otro de los mexicanos en España que no está teniendo la misma regularidad es Néstor Alaujo. Se ha convertido ya en suplente en la saga del Celta. Es cierto que cuando se le requiere ha entrado, ha cumplido, pero de momento ya no es titular tampoco en el Celta de Vigo. Un jugador del que se habló mucho podía salir, incluso se hablaba de su regreso a México. Veremos si Néstor es capaz de competir nuevamente por un puesto titular. Y el caso de H.H. que al final se plantó, se quedó en el Atlético de Madrid. Él está seguro que puede convencer al Cholo Simeone. Yo creo que es un jugador que tiene las características que le gustan a Simeone, pero que simplemente en partidos puntuales importantes, como la eliminación de la Copa del Rey y la eliminación de Champions, no anduvo. Y eso hizo que se hiciera este ruido mediático sobre H.H. Tiene todo y además está en un club que va a jugar tres competiciones, a diferencia del Aines. El Atlético tiene Champions, tiene Copa y tiene Liga. Y ahí creo que en la rotación Héctor Herrera encontrará minutos en donde, si logra convencer a Simeone, insisto, es un jugador que por sus características encaja perfecto en lo que les pide el Cholo. Edson Álvarez cada vez con más minutos en Holanda, consolidándose en el Ajax. Y luego vienen los jóvenes, ¿no? El caso de Govea, que es titular, es importante en el fútbol de Bélgica. Veremos qué es lo que sucede con Arteaga, ahora en el Genk. Y, por supuesto, lo que sucede también con el resto de mexicanos que están en el fútbol de Europa. El caso del Chucky, que no estuvo ahora, pero que evidentemente va ganando minutos y créditos con el Napoli. Un Chucky que, por cierto, salió dentro de los futbolistas mejor pagados de la Serie A. El cuarto latino mejor pagado, por poner un ejemplo, gana más el Chucky Lozano que Lautaro Martínez, figura y goleador del Inter de Milán. Esto ya lo sabíamos desde la temporada pasada. Rayola hizo o supo hacer un buen negocio con el Napoli. Colocó ahí a Lozano y ahora el Chucky está teniendo minutos y está siendo fundamental para el equipo de Gattuso en el frente de ataque. Si gana bien, qué bueno por él. A mí me da mucho gusto que se valore al futbolista mexicano, como en este caso se le está valorando al Chucky Lozano, que todo indica, junto a Raúl Jiménez y junto a Tecatito Corona, son la delantera titular de México. Un Tecatito que no llegó al Sevilla por culpa del Manchester City y no es que el City lo quisiera. El tema es que el City estaba buscando a Condé, el central del Sevilla. Al final el Sevilla se plantó, dijo que era la cláusula de rescisión o nada. No salió con un D del Sevilla y el Sevilla no ingresó ese dinero que hubiera servido para traer a Tecatito Corona. Aunque Monchi es inteligente, Monchi sabe hacer este tipo de negociaciones y creo que si ya están sobre el Tecatito va a acabar jugando en el Sevilla. Le queda un año más de contrato, termina en 2022. ¿Qué nos dice esto? Que el Porto, si no logra venderlo en el mercado de invierno, cosa que luce complicada y más en tiempos de COVID, el próximo mercado de verano lo va a tener que sacar por una cantidad mucho menor a esos 30 millones de euros que está pidiendo hoy el Porto. Ellos pagaron 10,5 aproximadamente al Tuente para llevarlo a Portugal. Así es que si por ahí el Sevilla llega con unos 15, 17 millones de euros, se ha entendido que el fichaje de Tecatito en el Porto está más que amortizado por todo lo que le ha dado al equipo portugués. Yo no descartaría, lo veo jugando en el Sevilla. Creo que Monchi, insisto, es experto en hacer este tipo de traspasos y no es impaciente. Un año más y seguramente veremos a Jesús Manuel Corona en la liga. El pollo briseño le declaró amor eterno a Chivas. Así es que sabemos, es canterano del Atlas, pero lo tiene muy claro. Hoy, hoy juega en el más grande de México. Para mí, es lo más cercano de vivir en la élite mundial y lo estamos viviendo. Sí puedes vivir, jugar Champions y todo, pero estar en un club como Chivas, que en cada aeropuerto, cada ciudad y hasta cada país que vas, hay gente, eso no se explica con nada. Es que muchas veces los jugadores dicen, es que me compraron y no dimensionamos que es una inversión muy importante. O sea, están gastando miles de millones de pesos en un jugador. Entonces, que eso puede usarlo para lo que quieran, pero lo están gastando en ti porque te quieren a ti. Si eso no hace que uno como futbolista se sienta valorado, no entiendo qué necesitas que hagan por ti. El niño, ¿qué quiere? ¿Ver ganar a su equipo? ¿Ver levantar títulos? ¿Ver la historia y meterse en libros y decir, ah, ganaron, 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 ganaron títulos? La pregunta está, la respuesta está sencilla, no decirle, ¿uno qué quiere? Yo sé que en Atlas tiene un lema que dicen, no lo entenderías, si te lo piensas no entenderías, pero lo que yo entiendo es que a todos les gusta ganar. Y si no te gusta ganar, entonces no te gusta el deporte. El deporte está para ganar, para competir. Entonces, en lo personal yo le diría, vete por el club que tiene más afición, vete por el club que siempre va a estar peleando los títulos y que va a estar siempre exigido. Y si no le va bien, tú puedes exigirnos mucho y lo que quieras, porque nosotros no tenemos que entregar al club más grande. Entonces, sin inclinidad por decirle que le va a dar a Chivas. Todo esto, por supuesto, previo a ese clásico tapatío, ojalá, ojalá más jugadores de Chivas entendieran y hablaran como el pollo briseño, entendieran lo que es Chivas, lo que representa el Guadalajara como equipo, como institución, lo que te da como jugador y el compromiso que tú tienes al vestir la rojiblanca. Veremos si al final es titular contra el Atlas el Pollo. Él ha levantado la mano, actitud, carácter, compromiso siempre tiene. Es un jugador que además me parece es un líder, aunque sabemos que los titulares en la central son Miel y Sepúlveda. Sepúlveda viene regresando el viaje con selección. No me extrañaría que el pollo briseño jugara de titular ante su ex equipo. Soy Fernando Ceballos, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de Vinesports, Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, en nuestra página web. Saludos a todos.